¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¡Eso! Esta canción va a llegar a todos los que te voltean a la página Besos Dígale que sigo enamorado, acuérdate que me hace tanto falta No puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no la olvida Dígale que paro por sus besos, escuérdeme, espero su regreso Su amor es un fuego, un sentido, que no puedo apagar dentro de él Y el grito Y no sabes cómo huele, chiquitito ¡Vamos! ¡Quiero ver! Y no sabes cómo huele, chiquitito Esto No manches Está bien que brillemos bien chingón, pero no jodan ¿Me quieren ahogar o qué pedo? Vamos a ver cabrón, te estoy viendo Otra vez, ¿verdad? No jodan Está bien que sea chingona, pero no es pa' tanto Ahora sí, con las palmas arriba, las palmas arriba ¡Vamos! ¡Ey! 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 Y el dolor de la cabeza Este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan emocionada Me hace suerte sin hablar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Cuéntame que su enamorada Cuéntame Que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera vivir No lo olvides Y díganle Que muero más veces Cuéntame Espero suerte Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mí Y no sabes cómo duele chiquitito Mi amor me duele a ser Este tonto corazón no me lo dejó Me dice que como lo tiró Me duele con tus ojos Que no lo puedo olvidar Que no lo puedo olvidar Cuéntenle No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera vivir algo lo olvida Y dígale que muero por sus besos Cuéntenle, espero su regreso Su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Y no sabes cómo duele chiquitito Para Angelo que se llegó, eh Te quiero amiga, ya estaba triste La verdad Me quita la música A ver, solos, solos Dígale Dígale Mi sabor es un fuego en sentido Puedo apagar dentro mío ¡Oh! ¡Y las piernas! ¡Oigan! Voy a repetir ese final ¿Saben por qué? Un mes tardé para hacer este final de telenovela de Teleza Y nadie me hizo caso El final otra vez, por favor, porque así no se puede ¿Sí? Por favor Aunque sea de lástima, así como Como si fuera que están sorprendidos, ¿sí? Sale ¡Vámonos! ¡Y dice! Ay, que están vivos, ¿verdad? Dios santo de mi vida Güerita, yo te amo No jamás te hice eso, güerita Luego, luego dicen que por eso Por eso se van mis bailarinas ¡Hacia, hacia! ¡Hacia, hacia! ¡No! 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 ¡Vámonos! Gracias por ver el video.